Ya sé chicos, lo prometido es deuda y ahora sí les traigo lo que es el Zombie Iron Man de Marvel Legends What If, el cual arman la buff de Khonshu, así que empecemos. Bueno, vamos a empezar extrayendo esta pieza, esta figura que la verdad al principio estuvo muy interesante como se promocionó y aunque muchos deseamos tener las figuras al instante de que salen a la venta, déjenme darles algunos tips al final de esta review pequeña que yo les traigo aquí. El empaque es algo más sencillo, hay mucho cartón, pero bueno, eso es algo que quisieron hacer para ahorrar costos. Según ellos, viene la figura en este tipo de papel tipo china o celofán y unos cuatro accesorios que al final de cuentas ahorita nos veremos puestos. Y listo, aquí está la figura del Zombie Iron Man. ¿Qué se puede rescatar de esta figura? La verdad el acabado es muy bueno pero solamente en algunas partes, ahorita déjenme comentarles. La figura al 100% no es una joya, un santogrial o una de esas cosas, no lo es, pero sí es una muy buena figura que el color se ve bastante bien. También es un color, este, ¿cómo se puede decir? Un color vino, no, bueno no vino, pero es un color un poco más oscuro, un rojo oscuro. Tiene su nombre y el que les puedo decir más, las articulaciones son muy buenas, viene muy rígida, eso sí, hay que tener cuidado, hay que precalentar la figura ya sea con un, este, ¿qué se puede decir? Tiene una secadora de cabello para que las articulaciones sean un poco más flexibles, más suaves. Tiene muy buena articulación, las manos las podemos girar bastante bien, la cabeza también se puede girar para, en ese caso, hacer nuestros pequeños sets de zombies. Y, ¿qué más les puedo mencionar? Lo que no me gustó es que, bueno, este está medio raro, las costillas las tiene hasta abajo de la parte donde se encuentran las vísceras. Ese es algo extraño, pero bueno, Marvel Legends siempre, Hasbro siempre dándonos buena calidad de Marvel Legends. El cabello, la cabeza se ven bastante bien, que esto es lo que yo más admiro de esta pieza, lo que más me sorprendió fue esto, de que viene muy bien detallado todo lo que viene siendo la cara de este Iron Man. También trae unos detalles de, unos cortes que atraviesan desde lo que es la frente hasta lo que es el labio superior. La boca, como vemos, sí se ve un poquito medio extraña, pero es porque los labios están prácticamente desechos. No, bueno, lo que es las mejillas vienen abiertas en ambos lados. Eso es algo que se agradece mucho en esos detalles, ya que no se trabaja mucho la nariz, es prácticamente inexistente, ahí se ve. El color de la cara es muy distinto al color del cuello, la verdad, aún así en cámara se ve muy distinta. El cabello es semiflexible, es como ese tipo de material suave. Al ser esto, en el material se puede moldear muy bien, pero también se pueden notar varias imperfecciones como lo que es la división del molde. Ahí se logra apreciar que atraviesa de oreja a oreja a través del cabello. Pero tiene muy buen acabado, eso sí, puede tener mucho mejor acabado, pero a lo mejor ya depende del tipo de producción. La calidad sí deja un poco de que, bueno, sí desanima un poco, porque al final de cuentas uno esperaba una figura mucho de la misma calidad o superior a la que viene siendo el Capitán América. Zombie, obviamente. Las manchas que se ven aquí se pulvieron de color marrón y tal vez esto se hizo con la finalidad de que no se combinara o se perdiera el color junto con lo que es la armadura. Aunque la armadura, déjenme decirles que está súper, es una armadura, si no estoy mal de lo que viene siendo la última película de Avengers, la de Endgame o de Infinity War, donde yo utilizo el nanotraje. No sé exactamente cuál mark sea, pero la verdad es una figura que se ve bastante, bastante bien. La figura sí se siente muy delgada, se siente inclusive muy rígida. Ahora, les digo, tendrán que utilizar una secadora de cabello para poder ablandar esto, estas articulaciones, pero se ve y se puede manipular bastante bien para diferentes poses, diferentes escenarios, diferentes tipos de, no sé, algunos custom si ustedes lo quieren hacer. También, pues, podrían quitarle solamente la cabeza y hacer un custom, pero la verdad es una figura que de un 10 yo le pondría a lo mejor un 7. Ahora, los accesorios solamente son unas pequeñas ráfagas de energía de los que se colocan en las manos. Estas manos sí se ven muy extrañas, quisieron hacer un tipo como si las muñecas las tuviera quebradas o sin fuerzas para poder levantarlas, haciendo alusión a que es un zombie. Pero la verdad, pues, hubiera estado mucho mejor que las manos hubieran sido, las pudiéramos manipular como otros Marvel Legends. No se ve mal, la verdad, es una muy buena, muy buen este detalle de que quisieron hacer esta parte de las manos. No se pueden mover, hay que decir la verdad, la muñeca no puede, solamente puede girar en 360 grados, pero no se puede manipular arriba o hacia abajo, que ese es algo que, pues, hubiera estado un poco mejor para así no tener que hacer tantos cambios o algunas poses medio extrañas. Aún así, es algo que, pues, ya depende de gustos de cada quien. Marvel siempre nos ha tenido esos detalles con las muñecas de que las podemos manipular para que así tengan alguna pose muy distinta. Ahí está. Y bueno, que las manos que vienen son solamente los puños, los cuales podemos, como les digo, utilizar para algún custom, algún otro Iron Man que tengamos en nuestra colección. Y tal vez, a lo mejor, hacer nuestros escenarios, como les digo, que esto es lo que yo les puedo decir. Bueno, ya les doy mi puntuación, yo les doy un 7 a esta figura, hubiera estado mucho mejor, claro que sí, hubiera estado mucho mejor, porque, como les vuelvo a mencionar, el acabado del material con el que está hecha la cabeza es un plástico muy distinto, que es suave, no sé exactamente qué plástico sea, y se puede emolear bastante bien, pero también el detalle está en que tiene muchas marcas de molde. Se logra apreciar desde la mandíbula, pasando por la oreja, y bueno, es la parte en que no me ha gustado. También la articulación es bastante rígida, le quita un poco de seriedad a la figura. Se ve muy bien la figura en lo que viene siendo el arte de la caja, pero ya viéndola bien, es un 7 de 10, hubiera estado mucho mejor, y sí. Ahora, si tú quieres una recomendación, sigue este video, y si no, ya, ya, déjame tu sub, ya. Pero si quieres una recomendación, en 5 segundos lo voy a decir, 1, 2, 3, 4, 5, ahí está. ¿Qué te recomiendo? Esta figura me salió en menos de 400 pesos mexicanos, directo desde la plataforma estadounidense, que tiene el nombre de una selva. Así que, no voy a decir marcas ya, porque la verdad, me cuesta mucho a mí hacer estos videos, y la verdad, ninguna marca se anima a promocionar nada. Bueno, obviamente tengo que tener algo de público mucho más grande. Pero bueno, es, les digo, me costó menos de 400 pesos mexicanos, cuando en realidad estaba en 700 pesos, hasta 800 pesos mexicanos, en la preventa en esa misma tienda. En lo que es en la tienda digital, que muchos utilizan en México, que es la tienda amarilla, ahí no baja del precio de entre los 800, 700, 800 pesos, hasta incluso ha llegado a estar mucho más cara. E incluso me atrevo a decir que en la primera tienda las compran para revenderlas en esta tienda de color amarillo. Te recomiendo que, no es necesario adquirirla. Si tú quieres obtener los tres zombies, adelante. Lo que es el Capitán América, el Iron Man y la Wanda. Pero déjame decirte que sí, la calidad de este Iron Man es inferior a lo que viene siendo el Capitán América. El Capitán América aumentó bastante de precio, y este Iron Man, la verdad, no siento que sea el mejor, la mejor figura, sino que siento que un mejor trabajo hubiera hecho, una mejor figura, una mejor presentación, una mejor... Entregándonos algo parecido a lo que es el arte conceptual de la caja, a lo que es este render. No está mal, les digo, es un 7 de 10, para mí, tal vez para ti sea un 10 de 10, pero hubiera estado mucho mejor. Viene muy sencilla la figura, solamente es este accesorio. Bueno, es la figura en sí y los cuatro accesorios que son los cambios de manos y los poderes, pero la verdad, a veces estos accesorios ya creo que es innecesario decir que son accesorios. Deben ser parte de un accesorio, a lo mejor podría ser un cambio de cabeza distinta, o un brazo a lo mejor en el cual no tenga el antebrazo, o nada más este... o una pierna que esté... tenga una modificación estilo zombie. Eso sí sería un accesorio extra que le daría un plus a esta figura. Pero viéndola de espaldas no veríamos... no nos da la impresión de que sea un zombie. De frente solamente la característica que es la cabeza, el cuello y las costillas, que les digo, viene muy, muy extraño porque aquí no deberían de ir. Y las manchas que son color marrón. Hay custom que son mucho mejores, que tienen mucho mejor trabajo, y la verdad se aprecia ese tipo de customs. Hay muchos que lo hacen bastante bien. Hay otros que sí les hace falta un poquito de técnica, pero se entiende que son customs. No son productos hechos por personas que tengan el material o el equipo profesional, por así decirlo, o la maquinaria para hacer este tipo de customs al estilo Marvel Legends o acabado Marvel Legends. Que inclusive miren este acabado de Marvel Legends, como les vuelvo a mencionar, que es algo que sí me sigue causando ruido. Es esa división. O sea, esto ya no debería de existir o debería ser casi imperceptible. Debería de tener mucho mejor acabado. Mucho mejor, no sé, o sea, mucho más, más acercado a esto. Y bueno, aquí como les menciono, ya para ahora sí finalizar, esta es una figura que es independiente de la buff de Konshu. Que la verdad Konshu es una figura que sí promete mucho y ha prometido mucho para todos aquellos que ya la tienen. Si no mal recuerdo, esta figura de Iron Man, como les digo aquí, dice que son accesorios, pero no deben de serlo. Pero el detalle de este Iron Man es que yo lo siento como que espérate las rebajas y ya. Si quieres coleccionar muchos Marvel Legends y quieres coleccionar esas piezas que son de What If, espérate las rebajas y vas a ver que vas a obtener muchos grandes descuentos. Como les mencioné, yo la había apartado, eran unos 800 pesos mexicanos y ahorita está en menos de, en el Hot Sale me costó en menos de 400 pesos mexicanos. Así que aproveché ese descuento y eso ha valido la pena. Porque esta figura se escaseó y ahorita ya casi nadie la quiere. La Wanda sigue muy caro, la Wanda Zombie. Pero bueno, esperemos al próximo, al próximo, próximo Hot Sale o si no al Black Friday o si no a los últimos descuentos del año. Así que nos vemos, déjame tu opinión. La verdad es una figura que pudo estar mejor, hubiera estado mejor. Nos vemos, cuídense. Y para aquellos que ven estos videos y no se suscriben, ahí les va un saludo de Iron Man Zombie. Ahí les va, nos vemos. Cuídense mucho. Ahí está.